Amantísimo, glorioso Padre que está en el cielo, Señor, Santo, 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 sea su bendito nombre en esta mañana de sábado, Señor. Alabado y glorificado, Señor, sea usted por siempre. Gracias le damos por su inmenso amor, Señor, por su misericordia que cada día se renuevan, Señor. Gracias porque nos da bendiciones, Señor, en cada paso que hacemos. En sus manos de amor estamos, Señor, para que en esta Escuela Sabática podamos comprender lo que usted nos quiere decir en esta mañana y que puedan entender así las otras personas que la escuchen, Señor. Bendiga a su pueblo alrededor de toda esta tierra. Ayúdenlos, Señor, para que puedan siempre ir por el camino de la salvación, Señor. Y ayúdenos para poder ser instrumentos para traer más almas a sus pies. Gracias le damos por su inmenso amor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Y feliz Santo Sábado a las personas que nos están viendo a través de internet. Esta es nuestra Escuela Sabática número 7. Y se titula Cuando surgen los conflictos. Y veremos que esta Escuela Sabática nos va presentando un poco los problemas que hubo en la iglesia primitiva cuando surgían conflictos, más que todo cuando había judaizantes y personas que querían seguir arraigados a las tradiciones, más cuando ya se sabía que Cristo había venido y había sido él el tipo que se encontró con el antitipo, que en él se cumplieron todas esas cosas que se estaba diciendo. Y veremos también que va planteándolo de una forma que le comentaba a Víctor yo. Digo, pues esta Escuela Sabática está para aplicársela a la misma iglesia. Porque dice unas cosas que ya iremos viendo, que fue lo primero que se me vino a la mente. Nuestro versículo para memorizar nos dice Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, es un versículo que para ese tiempo era vital porque estaba en eso de hacerte diferencias, ¿no? Entre el judío y entre los gentiles, más que todos, aunque los gentiles eran de varias nacionalidades, pero que ya cuando Cristo vino, pues vino por la salvación de toda la humanidad, no solamente del pueblo judío, sino que ya el evangelio siempre había sido por salvación del mundo, pero en el pueblo judío estaba implícito que vendría el Mesías, ¿no? Y por eso se debía de cuidar, pero el evangelio siempre fue para todo el mundo, pero aquí ya se da una vislumbre totalmente distinta de lo que es el evangelio. En Galatas 3, ah sí, Galatas, sí, por aquí nos pone Galatas 6, 27, 28 y Galatas llega hasta el 18, creo, el 6. Es Galatas 3, 27, 28, aquí se han equivocado. Y nos dice, una de las tareas más difíciles de cualquier comunidad cristiana es conservar la unidad cuando surgen diferencias de opinión sobre las cuestiones relacionadas con la identidad y la misión de la iglesia. Estas diferencias pueden llevar a consecuencias devastadoras, como pasó en, como ha pasado todo el tiempo, ¿no? Cuando surgen conflictos, pues se divide y todo se va a deshacer un grupo o una iglesia. Las comunidades cristianas actuales, dice, no son distintas de las que vemos en el Nuevo Testamento. Todos somos seres humanos, dice, y surgirán diferencias, incluso sobre temas importantes. Los cristianos primitivos enfrentaron algunos conflictos derivados, dice, de aparentes prejuicios y de serias diferencias de interpretación de historias prácticas claves del Antiguo Testamento. Estos conflictos podrían haber destruido a la iglesia en sus inicios, si no hubiese sido por los apóstoles, dice, y los dirigentes sensatos, cosa que hoy no hay, que buscaron la conducción del Espíritu Santo y las Escrituras para resolver esas tensiones. Hace algunas semanas estudiamos cómo logró la unidad la iglesia primitiva, y esta semana, pues, se analizará, dice, de manera cómo se resolvió los conflictos internos que amenazaban con socavar su unidad. Y vamos a empezar con la parte del domingo, que nos habla de prejuicios étnicos. Eso lo encontramos. Vamos a leer primero Hechos 6, 1, si alguien lo quiere leer. Y otra persona que me busque, Hechos 6, del 2 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí nos está hablando de un problema que surgía con una falta de equidad y de justicia. Estaban las viudas hebreas y las griegas, por lo tanto, la mayor parte de los dirigentes y de todos eran hebreos. Y claro, hay que darle un poquito más a los nuestros, más o menos era el planteamiento que se hacía. Algunos cristianos primitivos desaparecían tener prejuicios contra las viudas, además de que, claro, el prejuicio que había en ese tiempo del pueblo israelí es que no debían relacionarse con los extranjeros. Bueno, según su tradición, eso se los prohibía, ¿no? Y entonces estaban ahí con esa cosa en la cabeza de no saber qué hacer. Pero también eran judíos. ¿Eran judíos? Sí, sí, sí. Eran judíos los que residían fuera de Israel, ¿no? De Israel, sí, sí. Pero seguían siendo judíos. Pero claro, ellos consideraban mejor a los de casa que a los que venían del extranjero. Sí, a la ascendencia de griega y los otros de la ascendencia judía. No había ese... Y a Timoteo también tuvo esos problemas, ¿no? Por ser, sí, sí, sí. Esa descendencia griega, ¿no? Sí, sí. Este aparente favoritismo, dice, causó una grieta en la comunidad primitiva de los creyentes. El pasaje no dice si el favoritismo era real o no. Bueno, si lo pone aquí es porque era real, supongo yo, ¿no? Bueno, aquí dice que había diferencias, ¿no? Claro. Son cosas que... ¿Eran desatendidos? Sí, claro, claro. No entiendo por qué hace este comentario, pero bueno. Solo dice que algunas personas creían que era así. Bueno. Este conflicto amenazó la unidad de la iglesia desde el principio, dice. Y qué fascinante es saber, dice, que esa división étnica se evidenció tan rápidamente en la iglesia. Ahora leeremos, para ver cómo continuó la historia, Hechos 6, del 2 al 6. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Vemos que aquí hubo un conflicto, hubo un problema y rápidamente se identificó el problema y se dio una solución. ¿Y cuál fue la solución? Había, estaban los apóstoles, los dirigentes, ¿no?, que tenían toda la carga de predicar y de todo. Claro, no podían con todo, entonces, ¿qué hicieron? Pues nombraron que diácono, si aquí entra un poco ya la palabra diácono y todo lo que ello implica, ¿no?, el servicio. Vamos a ver lo que dice aquí. La iglesia, dice, primitiva, crecía rápidamente y este crecimiento hizo que las cargas fuesen cada vez más pesadas para los apóstoles. El nombramiento de estos siete hombres, tradicionalmente llamados diáconos, aunque el Nuevo Testamento no lo llama así, alivió la atención de la iglesia de Jerusalén y permitió que hubiera más gente participando en el ministerio eclesiástico. Los apóstoles escucharon atentamente las quejas de los creyentes de habla griega, dice, y les pidieron una solución. Se le encargó a este grupo elección de siete hombres que fuesen colaboradores de los apóstoles y ellos recomendaron a siete discípulos. Todos ellos de ascendencia y habla griega, dice, se decía que estos hombres eran de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. Claro, para poder hacer un tratamiento equitativo justo, pues tenía que haber personas que realmente tuvieran al Espíritu Santo dentro de ellos y personas que realmente supieran cómo dirigir las cosas. Los diáconos o el diaconado, ya sea hombre-mujer, bueno, nosotros lo conocemos muy bien, los que hemos estado en iglesia, lo conocemos muy bien porque la iglesia siempre ha tenido este grupo, ¿no?, de gente, de diáconos y diaconisas. Y generalmente, pues, se hacían labores, bueno, labores como lo que hacían ellos, más otras labores que tiene la iglesia. Pero generalmente, para escoger a un diácono tenía que seguirse la regla bíblica, ¿no? Hablaba de personas con un espíritu servicial, con personas llenas del Espíritu Santo. Lamentablemente, hoy en día, y también hace muchos años atrás porque ya pasaba, los diáconos o diaconisas que se eligen dentro de la iglesia no tienen nada que ver con los que nos habla la Biblia. Por regla general, no. Y siempre el que había que era director de diáconos o directora de diaconisas, era el que ya lo sabía y lo sufría. Porque se nombraba un grupo, ¿no?, que no sé, en cada iglesia variaba los tantos que eran. Y de todo ese grupo, quienes trabajaban o quienes se daban al servicio. Mayoritariamente era el director de diáconos y alguno más. Ya ha pasado y eso no solamente es en un lugar, si es que en todos. En las iglesias que yo he estado, siempre pasaba así. ¿Pero por qué? Porque se elegía a personas. Personas o que, mira, tengo yo amistad con este, pues los de junta, pues lo vamos a elegir. Y totalmente que de diáconos no tenían, pero ni la punta de un pelo. Y acabamos de bautizar. Y acabamos de bautizar, ya los agarraban, pam, hechos diáconos. Y no tenían nada que ver con el servicio a los que se estaban nombrando, ¿no? Porque generalmente son personas que son dadas al servicio y a estar a por todas en las cosas que se les indican y pasaban de todo. Lamentablemente nunca se ha seguido o poco se ha seguido la regla que vemos aquí. Si quieren hacer algún comentario, pueden hacer. Bueno. Yo he vivido muchos años esta experiencia, ¿no? Y recuerdo que antes de comenzar el ejercicio tenías que reunir a todos los diáconos y diáconesas y explicarles de qué consistía el cargo. Porque claro, lo que decimos, muchos eran bautizados y al cabo de nada ya se hacía la sesión de nombramientos y eran hechos diáconos, ¿no? Pero no sabían. Entonces, léete, segunda, decimos, etcétera, etcétera. Y aparte, bueno, pues teníamos que explicar un poco de qué consistía. O sea, pero lo que dices tú, dabas funciones, pero al final tenías que acabar haciéndolo tú. Sí, 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 lamentablemente. Porque más de más se les marcaban, ¿no? Entonces, caray, entonces, ¿qué consagración es esta? La escritura dice que eran llenos del Espíritu Santo. Y bueno, ¿dónde está aquí, no? Decían. Y aparte que se elegía personas a veces, si tú eliges un diácono que va a hacer su parte, ¿no? Es un dirigente, prácticamente. ¿Qué pasa? Que tú tienes que elegir una persona también que esté consagrada. Entonces, ¿cómo puede ser que tú elijas una persona para servir una persona que no esté consagrada? Que le dé igual hacer lo que se le venga en gana y ya está. Entonces, no puede servir, no puede estar lleno del Espíritu Santo. Y generalmente es lo que pasa. El ministerio de los apóstoles dice que hasta entonces había sido predicar la palabra de Dios y distribuir alimentos a las viudas. Se dividió en dos grupos. Cada uno se encargaba de un ministerio igualmente valioso para la proclamación del Evangelio. Lucas usa la misma palabra ministerio o servicio, diaconía, para referirse tanto al ministerio de los apóstoles en la predicación de la palabra como al ministerio de los diáconos en la distribución del alimento en el servicio, ¿no? Se organizaron en esos dos. Unos se dedicaban a predicar y los otros se dedicaban a servir y a atender las necesidades que había en la iglesia. Porque en realidad los dos son servicios. Claro, claro, claro. Sí, pero fijaros que aunque dice que se dedicaban a servir a la iglesia. No, también se dedicaban a los otros. Vaya se predicaban, que se lo digan a Esteban, ¿eh? Sí, 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 claro que predicaban. ¿Cómo terminó? Y Felipe. Y Felipe y todos. Realmente era porque unos se dedicaban exclusivamente a dar el mensaje, mientras otros hacían la doble función. Así es, así es. Vamos con la parte del lunes, que ya nos habla del episodio aquel de Pedro, cuando baja el lienzo lleno de todo tipo de animales, y cuando ya Dios le dice claramente que el Evangelio tiene que ser extendido, no solamente a Dios, sino que a todos. La conversión de los gentiles, y eso lo encontramos en Hechos 10, Hechos 10, del 1 al 23, la primera parte. No lo vamos a leer todo porque más o menos ya... Bueno, la primera parte sí, yo se la voy a leer. El libro de Hechos dice, La conversión de los gentiles del Evangelio de Jesucristo es un acontecimiento que prepara el escenario para el conflicto más grande en la vida de la iglesia primitiva, que amenazaría su existencia y su misión. Hechos 10, vamos a leer cómo empieza, dice Hechos 10, Y había un varón en Cesaria llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión como a la hora novena del día, el ángel de Dios que entraba donde él estaba le decía, le decía, Cornelio, y mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este poza dice en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos en el escenario a un hombre que no era judío, romano, pero que creía en Dios y le temía, no solo le temía, sino que oraba a Dios. ¿Y qué más hacía? Daba limosna. O sea, aquí tenemos un hombre que no era judío, que no tenía la verdad completa, pero era un hombre temeroso de Dios. Y toda su casa servía a Dios. Hacía las cosas correctamente dentro de lo que él sabía, pues hacía las cosas correctamente. Y también ayudaba, ayudaba a otros, tenía la ley en su corazón, porque eso es lo que empezamos a ver, ¿no? Entonces Dios ve ese corazón, Dios ve a esta persona, y entonces quiere que esta persona se entere de la verdad. Entonces, ¿qué hace? Le habla, le muestra una visión, y le dice que debe de enviar a buscar a quien, a uno llamado Simón, por sobrenombre Pedro, para que le declare qué es lo que debía hacer. Y él, vemos la disposición, primero tuvo miedo, pero luego inmediatamente le dijo al Señor que quería que hiciera, ¿no? Dime. Bueno, ya que está, en realidad iba a esperar un poco. Es interesante ver acá, bueno, lo que vamos a ver, cómo Dios respeta los tiempos, ¿no? Cuando son descondicionales, Jesús puede volver, cuando quiera mañana. Es decir, esto pasó después de la muerte de Esteban. Se cumplieron los tres años y medio donde ellos tenían que estar enfocados al pueblo judío. Al pueblo judío, sí, sí. La profecía de las 70 semanas. Pero cuando pasó después lo de Esteban, Dios les tuvo que revelar que ahora se abría el Evangelio a los gentiles. Dios respeta los tiempos. Eso es muy importante. Bueno, ayer comentábamos con Javi, cuando uno ama la verdad, cuando uno ama la verdad, siempre va a decir la verdad y amará y abrazará la verdad, ¿no? Aquí vemos, es un claro ejemplo de este hombre, de Cornelio, que él era un hombre temeroso, dice, ¿no? Temeroso de Dios. Y no era exclusivamente judío, judío, ¿no? Era romano. Era romano. Era romano, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que el que no ama la verdad se acoge a cualquier mentira, ¿no? Entonces, lo que vemos dentro también del pueblo adventista, que no aman la verdad, no aman la verdad y no tienen el temor a Dios y pues el cargo que se te dé, porque como no tienes temor a Dios, la recibes igual y luego estás trabajando en sábado igual, estás mintiendo en sábado igual, estás despreciando a tu hermano en sábado igual, cuando luego después te dicen de aquí, de la iglesia, de aquí hasta la puerta somos iguales, pero de la puerta para afuera no somos iguales. Entonces, ahí vemos que no aman la verdad y que la verdad es Jesús, no aman realmente a Jesús, ¿no? Entonces, solamente es de boca para afuera y ahí vemos claramente, ¿no? Y eso es lo que está pasando, como ya habías dicho antes, que por causa de esto, pues hasta los grupos pequeños y iglesias se destruyen, ¿no? Eso lo quería aclarar. Sí, sí, cuando realmente la verdad está entronizada en tu corazón, cuando Cristo está entronizada en tu corazón, a pesar de que obviamente eso no quiere decir que no vayas a fallar, porque sí fallas, pero cuando Jesús es quien gobierna tu vida, tú tratas de hacer su voluntad, como dices, tú tratas de obedecer todos sus mandamientos dentro de la posibilidad, ¿no? Pero si ya no lo haces, o sea, si ya te da lo mismo hacer lo que te venga en gana, es porque realmente Cristo no está en tu corazón. Aquí nos habla de, bueno, con la parte de Cornelio, ¿no? En el comentario bíblico, de Hechos 10, dice, aquí se nos da la positiva evidencia de que el Señor no deja en tinieblas a los que siguen toda la luz que se les da, sino que envía a sus ángeles para que se comuniquen con ellos. Cornelio vivía de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, no es que Cornelio era un ateo y que creía en cosas raras, sino que él seguía, o sea, era un cristiano sin saberlo, le faltaba Cristo, le faltaba esa parte, ¿no? Era como un judío. Pero sí, era un judío, a pesar de que no era judío, pero él seguía, leía la escritura. Un judío de corazón. Un judío de, sí, sí. Él se instruía, él leía, él buscaba. Un auténtico israelita, como le dijo Jesús a Natanael, ¿no? Sí, sí, sí. Un auténtico israelita. Dios podría haber dado a Cornelio toda la instrucción que necesitaba mediante el ángel. Dios lo pudo haber hecho, dice. Pero no era ese su plan. Su propósito era relacionar a Cornelio con los que habían estado recibiendo conocimiento de lo alto, cuya obra era impartir ese conocimiento a los que buscaban la luz. Dios siempre trata así a los suyos. Cornelio obedeció la instrucción que se le dio y se unió con la iglesia y llegó a ser útil e influente colaborador con Dios. O sea, Dios mismo le pudo revelar ahí toda la verdad a Cornelio. ¿Pero qué hizo? Lo hizo por medio ¿De quién? De los apóstoles que habían estado, dice, recibiendo conocimiento de lo alto. Entonces, para que Cornelio se pudiese relacionar con ellos, pues necesitaba recibir la verdad de ellos. Aunque ya sabía que venía de Dios, pero necesitaba al instrumento humano. ¿Para qué? Para beneficio del propio Cornelio. Es que tengo la verdadera humildad, ¿no? Sí, 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 sí. Porque otro hubiese dicho, hombre, si puedo recibir, si todo este tiempo he estado recibiendo instrucción de Dios, pues puedo recibir instrucción de Dios directamente y buscarlo por mí mismo. Más no lo hizo. Él recibió esa instrucción y humildemente dijo que sí, que aceptaba lo que Dios le decía. Y es lo que, lo que me comentaba Josep, una cita que yo, que yo entre, yo di el, que pasé por el grupo. Dice, Dios usa a sus agentes señalados. El ángel no le dio la luz que podría haberle dado, sino que lo orientó para que pudiese relacionarse con uno que podía presentarle una preciosa verdad. Cornelio obedeció implícitamente la instrucción y el mismo ángel fue a Pedro y le dio instrucciones. Dice, este capítulo, Hechos 10, contiene un abundante y precioso consejo para nosotros y debiéramos estudiarlo con humilde atención. Cuando el Señor tiene sus agentes, cuando el Señor tiene sus agentes señalados por medio de los cuales da ayuda a las almas y a los hombres que, y los hombres no prestan atención a esos agentes y se niegan a recibir ayuda de ellos y deciden que desean ser enseñados directamente por Dios, el Señor no les concede su deseo. El hombre que adopta este criterio está en peligro de aceptar las voces de extraños y de ser conducido por sendero falso. Es que yo estoy leyendo eso y actualmente estamos teniendo situaciones así. O sea, Dios tiene señalado a instrumentos, instrumentos que han sido instruidos con mucho tiempo de parte de Dios, ¿no? Que puede haber casos que son distintos, ¿no? Pero generalmente pasa así. Y dice que Dios por medio de esos instrumentos instruye al pueblo y si la persona viene con esa prepotencia, no decir, no, yo quiero ser, que ahí ya pasa, yo quiero ser enseñado directamente por Dios. O sea, no es que no vayas a ser enseñado directamente, claro, toda la instrucción siempre proviene de Dios porque Dios es el quien te guía hacia la verdad y hacia el mensaje que debes de buscar, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué nos dice aquí? Que el Señor no les concede ese deseo porque no es el plan de Dios. Dios tiene otro plan. Tanto Cornelio como Pedro, dice, fueron instruidos en lo que debían hacer y obedecieron al mensaje del ángel. Cornelio reunió a su casa para escuchar el mensaje de luz procedente de Pedro. Si hubiese dicho, no deseo ser enseñado por un hombre, el ángel de Dios lo hubiese abandonado a su suerte, pero Cornelio no procedió así. Cornelio fue humilde y recibió la instrucción de Dios que le dijo, este hombre te enseñará toda la verdad. Ahora, esto también es importante para lo que es la iglesia porque si cada uno fuéramos enseñado directamente, exclusivamente por Jesús, no habría iglesia tampoco. Estaríamos cada uno por su lado y ese tampoco ha sido nunca ni lo es el propósito de Dios. Es decir, nosotros tenemos que, los seres humanos estamos creados también para estar en sociedad, en unión los unos con los otros, en la comunión con los semejantes. Y si nosotros tenemos un problema también, si hay un problema para subordinarnos a un semejante, pues lo vamos a tener con Dios también. Satanás en un momento tampoco quiso estar subordinado a Dios. Bueno, Lucifer era en ese momento. Tampoco le alcanzaba con ser el número uno de los ángeles, él quiso ser más que Jesús inclusive. Entonces, nosotros también Dios hace las cosas para que necesitemos los unos de los otros y ser una iglesia y ser un pueblo, ser seres humanos unidos en amor y estar en comunión y no átomos independientes cada uno por acá, cada uno por allá. No hay poder y no es el propósito de Dios. Entonces, y bueno, hay que aceptar y es lo que estamos viendo ya no hablamos de la iglesia adventista organizada sino de nosotros el tema de aceptar estar subordinado también. Tener una autoridad por encima y bueno, qué problema. qué problema. Si ya es un privilegio estar acá y poder participar y Dios tiene una misión para todos y podemos cumplir plenamente la misión que Dios nos dio y ser más que felices y hacer cosas inimaginables para nosotros mismos. Por eso está el cuerpo el cuerpo de Cristo ¿no? Los humanos otros son pies otros son orejas otros son boca o sea, cada uno tiene su función cada uno tiene su función y cada uno debe de acomodarse a esa función y hacer todo lo posible para que la obra de Dios siga adelante en su función. No todos somos iguales no todos tenemos el mismo temperamento no todos tenemos la misma personalidad para encarar el Evangelio cada uno tiene sus dones y así deberíamos de trabajar. Sí, la pregunta que huele en el aire es ¿por qué Él sí y yo no? Claro. Si somos todos iguales ante Dios ¿por qué Él lo ve y yo no? ¿Por qué Él puede hacer eso y yo no? Y eso en el fondo es eso. En vez de asumir nuestro rol nuestra parte y comprender el mensaje es siempre el mismo concepto que Satanás mostró en el cielo. ¿Por qué Él y yo no? Así es. El orgullo va a parar todo ahí al orgullo. Si seguimos leyendo toda la visión bueno, luego aparece a Pedro le aparece el Señor en visión y le baja un lienzo con toda clase dice de cuadrúperos terrestres fieras reptiles llaves del cielo y le dice levántate Pedro mata y come o sea y el lienzo se le aparece tres veces sube vuelve a bajar sube vuelve a bajar con toda clase de cosas inmundas y le dice a Pedro levántate mata y come y Pedro dice como Señor nunca ha entrado nada inmundo a mi estómago ¿no? siempre siguiendo la dieta que Dios les había dado a los eso quiere decir que se puede comer de todo ya ahí vamos si 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 bueno de aquí vienen y se agarran todos los evangélicos para justificarse no 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 y después mira que es claro si 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 ya van viendo que la trama viene viene de de relacionando a los a los gentiles ¿no? que los tenían como inmundos es como quedarse en la mitad de la película así exacto pero quien no lo quiere ver no lo va a ver y ya está quedado así olvidan que cuando pone el texto levántate mata y come pues si se refieren a eso de los alimentos lo que deben hacer es hacer lo mismo que Pedro y Pedro ¿qué tenía que hacer? levantar matar y comer o sea ¿cuántos de esta gente harán coger un pollo por sí mismos o un cerdo o una yo que sé y van a sacrificarlo con sus propias manos deberían hacerlo mata y come no vayas a la carnicería y come si lo tomamos literalmente pues tendría que ser así ¿no? las palabras tal cual como lo está diciendo aquel señor y entonces vemos que que Pedro pues no no lo hizo entonces Pedro dijo no porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás y le habló la voz la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común entonces todos los alimentos son limpios porque lo que Dios ha limpiado no lo llamas común puedes comer anda y come cucarachas o lo que sea porque como dice todo todo si no ya lo sé y de todo y mientras Pedro duraba dentro de sí que sería la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta dice y llamando preguntaron si Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba ahí y mientras Pedro pensaba en la visión el espíritu le dijo he aquí tres hombres te buscan curioso que vaya jugando con esa numerología levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado entonces Pedro descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio dijo he aquí yo soy el que buscáis ¿cuál es la causa por la que habéis venido? y ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y de buen testimonio de toda la nación de los judíos fue avisado por Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír la palabra entonces le invitó a entrar y los hospedó y al día siguiente levantóse se fue con ellos y lo acompañaron algunos hermanos de Jope Pedro siguió la instrucción ya vemos después que él entendió la visión tal y como era como debería ser eso se encuentra en Hechos 10, 28, 29 34, 35 lo vamos a leer y dice el 28 y le dijo vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero Dios me ha mostrado que a ninguno llame común o inmundo sea más claro no puede ser eso tiene relación con el lienzo claro exacto se usan las mismas palabras exacto Dios me ha mostrado me ha mostrado lo que le ha mostrado en la visión con el lienzo lleno de cosas inmundas si no si 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 que a ningún hombre llame común o inmundo por lo cual al ser llamado vine sin objetar dice así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir y nos dice el 34 el 34 35 entonces Pedro dice abriendo su boca dijo a la verdad entiendo que Dios no hace excepción de personas Pedro mismo ya está explicando ahí la visión sino que en toda nación del que él teme y hace justicia él se agrada o sea entiendo que lo que Dios me ha querido decir en esta visión es que no llame a ninguna persona inmunda que todos tienen derecho al evangelio y no entiendo por qué estas personas se quedan solamente ahí y ya lo cortan no claro porque quieren seguir sus caminos y ya está quieren seguir alimentando su apetito pervertido parece que también que la instrucción que recibe para ir con esos hombres es por medio de quién del Espíritu Santo del Espíritu Santo exactamente exactamente Espíritu Santo hablando quién ya está es que no no va a ser que está diciendo que la instrucción que que le han dado a estas personas es por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien lo ha guiado y ha dicho que es lo que deben de hacer bueno el Espíritu Santo es un tema tan de moda últimamente porque hoy en día hay tantas vertientes del Espíritu Santo que ya parece no sé yo los he enviado yo los he enviado claro hablando en persona pero no el Espíritu Santo son los ángeles o el Espíritu Santo son yo que sé la fuerza o cualquier otra cosa menos el que es Dios lo que vemos en hecho es que el Espíritu Santo había preparado el camino para que los gentiles fuesen recibidos en la comunión de la iglesia cristiana dice y podrían hacerlo sin tener que circuncidarse ni hacerse judíos primeramente lo que convenció a Pedro y a sus amigos de que esta era la voluntad de Dios fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa de una manera similar al que los discípulos de Jesús habían experimentado en el día del Pentecostés ya habían tenido ocasión de ver algo similar por lo tanto ya iban también preparados y relacionando una cosa con otra si el Espíritu Santo podía derramarse sobre los gentiles de la misma manera en que le fue dado a los judíos entonces era evidente que la circuncisión no era un requisito previo para ser creyente en Jesús como el Mesías esta conclusión preparó el escenario para un gran conflicto teológico entre los primeros cristianos y esta es la otra parte que veremos aquí ya no solo se trataba de dar el evangelio a los gentiles que ya se había planteado aquí y que Dios ya le había mostrado a Pedro que lo que él había limpiado pues no lo llamara común ni inmundo micro ya se te fue bueno sigamos tal vez ya te vuelve vamos con la parte del martes que nos habla del espíritu lo guía encontramos en hechos ah vale yo te estoy pensando que debía ser muy duro para un israelita para un judío que había estado haciendo una serie de ritos durante tantos siglos de repente cambiar tener que cambiar para pertenecer al pueblo de Dios que hacía falta primero que circuncidarse pero hay aquí que los gentiles pueden ser pueblo de Dios sin circuncisión no es extrañar no es extrañar que entre ellos haya pues esos conflictos bueno eso ahora lo trasladamos a la iglesia actual a los momentos actuales el señor nos ha dado unas verdades de siempre que a través del tiempo han ido creciendo pero ahora está dando nuevas verdades y que ocurre no nos acogemos a las antiguas como Israel la circuncisión lo antiguo 1944 y de ahí no queremos pasar entonces lo nuevo lo desechamos así es lo vemos como traición como satanismo como lo veían aquí porque no hacemos como ellos reunirnos en concilio como hicieron ellos y dialogar a ver que es esta nueva luz que el señor está dando pero eso no se hace no no se hace ya lo veremos aquí se repudia pero no se hace de reunirse para indagar a ver que tal es eso ya lo veremos aquí que ya lo pone claro y con este argumento se pueden agarrar también estos grupos que andan de la tierra plana del espíritu santo de ahí no me acuerdo cuantas otras teorías más para decir mira vosotros estáis haciendo lo mismo mentes estrechas que no quieren comprender que hay también nuevas verdades pero hay que ver si las verdades estas se sustentan con la biblia que ahí está ahí está ahí está el medio el asunto uno siempre tiene que estar abierto a escuchar una supuesta nueva verdad otra cosa es que la acabe aceptando luego tiene que entrar pues el estudio de la palabra la oración y que todo pues cuadre si no evidentemente y no hacerlo cuadrar a la fuerza claro exacto así es bueno siguiendo con con esta parte ya veremos la última pregunta de esta parte del martes los informes de lo que sucedió en cesárea dice con cornelio pronto llegaron a los dirigentes de la comunidad cristiana en jerusalén y estos les pidieron a pedro que diera cuenta de lo que ha sucedido se ofrendieron por lo que hizo pedro porque según su interpretación judía de la ley de moisés a los judíos fieles no se les permitía comer con los gentiles pues aquí vamos ya los chismosos empezaron a arriesgar las noticias por todo lugar por todas las iglesias y ya pedro que has hecho has hecho algo en contra de nuestra ley de nuestra tradición pues que cosa si es el primer papa que lo sienten en el banquillo a dar explicaciones eso no se ve imagínate como puede ser un poco raro un poco raro si 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 y esto lo encontramos en el relato de hechos 11 del 4 al 18 dice entonces comenzó pedro a narrarles por orden lo sucedido diciendo bueno empieza pedro a narrar diciéndole que él estaba en la ciudad de jope y vino en éxtasis una visión y le empieza a explicar la visión y le dice que dios le dice pedro levántate mata y come y el señor le dijo que no porque ninguna cosa bueno pedro le dijo que no porque ninguna cosa inmunda entró en él jamás y entonces la voz le respondió por segunda vez lo que dios limpió no le llames inmundo y empieza y luego pues claro le dice toda toda la visión todo lo que hemos visto anteriormente y como dios y como se lo se lo se lo dice en orden no para que ellos puedan entender puedan captar que lo que dios le estaba mostrando era algo de verdad y que tenían que que dejar ya los prejuicios y empezar a caminar con en referencia a esa nueva luz entonces dice oídas estas cosas callaron y glorificaron a dios diciendo de manera que también los gentiles han ha concedido dios arrepentimiento para vida o sea igual que ahora o sea se le empieza a narrarles pedro todo lo que le sucedió no de esta de esta nueva luz digamos que que les ha que les ha venido de lo que ellos tenían prejuicios anteriormente y entonces todos se opusieron no dice que todos callaron todas las palabras que habían dicho y que hicieron glorificaron a dios porque ahora el evangelio tenía que ir para todo el mundo o sea para todos ya no había diferencias entre uno ni otro vemos la humildad aquí de las personas o sea lo indagan lo escuchan y ven que todo va de acuerdo de acuerdo a algo lógico de acuerdo a lo que dios dice y entonces no les queda otra que decir gloria a dios por esta nueva verdad y ahora que hace la iglesia se reúnen en concilio pero para que no para escuchar que todo todo así bien punto por punto sino para poner más bien tantos puntos en contra del mensaje que se está dando la ordenación de la mujer la ordenación claro 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 otros puntos que no tienen nada que ver exactamente y que de hecho otros puntos que terminan liándola más o sea es una pena y en la escuela sabática lo que está diciendo o sea hablando de cómo se procedió en la iglesia primitiva y cómo hoy en día debemos de hacer pero al fin y al cabo dicen mucho y hacen poco aunque algunos plantearon dudas sobre la legitimidad de los actos de Pedro y su decisión dice de bautizar estos gentiles hubo suficientes testigos que certificaron que el Espíritu Santo efectivamente manifestó su presencia de la misma manera que en Pentecostés seis testigos seis, seis, seis sí, sí, sí bueno la conducción del Espíritu Santo en ese caso era irrefutable y el don fue aceptado bueno y lo que dijimos anteriormente entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios luego dice en Hechos 19 del 11 del 19 al 24 dice que ocurrió después en la vida de la iglesia primitiva del 19 al 24 nos viene a decir y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban anduvieron hasta Fenice Chipre Antioquía no predicando a nadie la palabra sino solo a los judíos y de ellos había unos varones de Chipre y Serene dice los cuales cuando entraban en Antioquía hablaron a los griegos predicando el evangelio del señor Jesús y la mano del señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al señor la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia en que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía dice el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen en el señor porque era varón bueno dice lleno del Espíritu Santo de fe y mucha gente fue añadida al señor y a partir de eso pues ellos se dispersaron después de lo que pasó con Esteban y empezaron a predicar a muchos empezaron a predicar ya no solamente a judíos sino que a otras personas a los gentiles quizás algunas de Jerusalén pensaron que lo que sucedió con Cornelio y su familia sería una excepción dice y que esa experiencia no se repetiría pero eso no es lo que pensaba el Espíritu Santo entonces los discípulos de Jesús se dispersaron más allá de Jerusalén y Judea debido a la persecución que surgió después de la muerte de Esteban y fueron a Samaria Fenicia, Chipre bueno lo que estábamos diciendo cada vez más gentiles aceptaban a Jesús como su salvador y esto es lo que Jesús había predicho dice por más maravillosa que haya sido esta afluencia de gentiles si nos ponemos en lugar de estos primeros creyentes judíos no es difícil deducir que no estábamos muy seguros de cómo reaccionar y nos viene y nos hace la pregunta acá abajo es posible dice que nos estemos aferrando a posturas estrechas acerca de la iglesia y de nuestro mensaje que podrían obstaculizar nuestra testificación sí y tanto que es posible porque es lo que se está haciendo de hecho pasa solo bueno no es lo que quería decir pero ahora viene el caso solo el tema de los seis mil años se dice no es que eso no es bíblico ya bueno pues lee Génesis 1.1 en el original hebreo no utilizamos la Strong etc. para saber más que nos dicen las palabras y los pasajes pues lee Génesis 1.1 y verás que eso es bíblico y tanto que es bíblico sí claro es que se basan en eso no es que los seis mil años no es bíblico eso es un invento es un problema y tantas otras cosas más lo que quería comentar respecto a todo esto es que tan celosos que eran en las escrituras del antiguo testamento pero no no entienden la finalización de las 70 semanas estaba escrito no 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 sí 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 después de las 70 semanas el pueblo sería desechado y lo evangeliría a las demás naciones no pero ellos no entienden y lo que no me cabe es como tan celosos de las escrituras y no entienden eso no es paradójico sí sí bueno y somos también muy celosos en la iglesia pero no entendemos el por qué se están añadiendo cosas exactamente no entendemos y por más el orgullo en ese caso también era el sentido del nacionalismo extremo ellos además como representantes de Dios por encima de todos y ahora más o menos está pasando lo mismo se tiene a la iglesia como representante de Dios ante el mundo y el resto pues pululan y ellos son los únicos y encargados de dar el mensaje pase lo que pase como si ellos siempre tuvieran el beneplácito divino hagan lo que hagan y digan lo que digan o no hagan lo que hagan ni digan lo que digan entonces pues sucede lo mismo es la misma línea de pensamiento en consecuencia no van a pararse a pensar en nada más aunque haya profecías que digan lo mismo que les pasaba a ellos que eran desechados y ahora bueno que escribió lenguaje al respecto que pone apocalipsis la odisea os vomita de mi boca y nada apostasía omega bueno pues eso ni les suena ya prácticamente si no no se lo aplican para nada es la misma forma de hacer el ser humano no cambia y el pueblo de Dios sea del antiguo Israel o sea del actual adventista funciona exactamente igual no se aprende de la historia y como no se aprende de la historia no hay nada a hacer somos burros igualmente lamentablemente testarudos el problema es creerse pues ese pueblo único ellos se querían un pueblo único que los demás no tenían derecho pero esa no era la ley del antiguo testamento ya en el antiguo testamento estaba escrito que los extranjeros también podían aceptarla podían ser partícipes incluso de la adoración en el templo incluso si eran fieles si aceptaban todos esos preceptos pero ¿qué pasa? que ellos habían puesto doctrinas de hombres y se habían hecho un pueblo singular solo los judíos por eso Pablo tuvo esos problemas es que has perturbado el templo trayendo gente extranjera pues no si son creyentes pues también tienen su derecho y hoy pasa lo mismo que está comentando Víctor la iglesia adventista se ha hecho un pueblo peculiar singular único y no entienden pues que el señor puede dar mensajes a otros sin ser adventistas incluso recibir mensajes para el tiempo en el que estamos eso es paradójico es bueno continuemos con la parte del miércoles que nos habla ya del concilio en Jerusalén yo quería comentar una cosita esas preguntas que plantea es también una forma como de un autoengaño porque es una forma de hacer bueno hacemos como que en realidad planteamos la cuestión la ponemos sobre la mesa pero somos bien honestos y sinceros y como no es bíblico ya pero en realidad no la estrechez es absoluta la oposición es de entrada pero hacemos como que en realidad cuestionamos todo lo que creemos y hacemos un autoexamen pero es mentira o una doble doble propósito ¿no? porque también vemos que se está hablando mucho acerca del ordenamiento de la mujer ¿no? y a los que no quieren aceptar esto pues se les llama como mentes estrechas ¿no? vemos que también puede estar jugando con lo que tú dices y con lo otro aparte de otras cosas que se están introduciendo en la iglesia ¿no? que para nada son bíblicas pero que como hoy en día a los que quieren dirigirse por las sendas antiguas se les llama mentes estrechas fanáticos extremistas y todos los adjetivos ¿no? pero es como como hacer ver que aprendemos de la historia no cometemos los errores y negamos esta supuesta luz porque examinándolo vemos que es mentira así es pero si aprendemos de los errores pasados pero no cada vez peor y con más con más culpa porque justamente tendríamos que aprender mucho más que ellos porque tenemos más historia todavía ahora que has dicho lo de la ordenación de la mujer precisamente ahora que hemos regresado de San Francisco allí recibimos una información de personas que están al corriente de lo que está pasando en Estados Unidos sobre todo en cuanto a esta situación y se ha tomado una decisión ya en la parte de la conferencia de Estados Unidos del lado oeste o sea la parte donde fuimos nosotros y han dicho que ellos sí o sí ordenarán mujeres y ahora desde la conferencia general se les ha dicho que se va a tomar pues consultas al respecto y que van a tener creo que dijeron en seis meses ya si no cambian de actitud una toma de decisión sobre ellos pero como una tarjeta amarilla para que me entendáis y después se deberá aplicar ya contundentemente sobre ellos la excisión si es necesario lo curioso es que hay personas que están defendiendo la postura de contraria a esto que dicen esto es una vergüenza no hay que admitirlo y se empeñan en seguir fieles a lo que debe ser que no se puede ordenar mujeres pero en cambio también se rebotan contra el mensaje del 2031 entonces resulta que tantos unos como otros se pelearán entre ellos más o menos mantendrán algunos verdad en mayor o menor proporción pero la verdad para el tiempo presente se la pasan por el forro no quieren ni conocerla ni profundizar en ella la desestiman exactamente igual unos que otros con lo cual que simboliza esto pues no simboliza nada significa literalmente que están perdidos ambos porque están todos podridos y ¿sabéis en qué va a repercutir que haya esta escisión en la iglesia? pues que la mayor parte de misiones del mundo están siendo mantenidas precisamente por esa parte de la conferencia adventista porque es donde hay más riqueza dicen y más donaciones en ofrendas y en diezmos y por tanto de ellos sale la mayor manutención de las misiones ¿qué va a pasar ahora con las misiones? ¿os imagináis qué va a pasar con el presupuesto adventista a nivel mundial? pues veremos si terminan haciendo escisión o hacen algo distinto porque el chollo ¿me entendéis cuando digo el chollo? el negocio se les acaba y eso no sé hasta qué punto lo van a tolerar pero es curioso que tanto por unos como por otros resulta que la auténtica verdad no la quieren da igual al final les pasa como a los demonios se pelean entre ellos y solo son capaces de estar unidos para ir contra el mensaje del pueblo de Dios o contra el pueblo de Dios es una auténtica desgracia pero esto es lo que se viene encima y además recordemos ordenación de la mujer pero cuidado porque lo que viene junto a esto es la aceptación incluso de pastores gays y esto es lo que ya se viene encima esto es lo que ahora quería comentar también como se está aceptando ya iglesias adventistas gays se está aceptando y basándose en el versículo de memoria de la elección no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer ni judío ni griego no hay ni afeminado ni ese igual esto se está aceptando en la iglesia y también no hables en contra sí porque la escritura es clara en corintios Pablo dice los afeminados no entrarán en el reino de los cielos lo dice muy claro entonces estamos obrando no en consecuencia no según las leyes del señor ni en el ordenamiento de la mujer ni en esto porque no es bíblico no se sustenta por ningún lado si esta es la iglesia verdadera hoy por hoy ya Ellen White en su tiempo decía que la conferencia general ya no era la voz de Dios en su tiempo ella hablaba de ello cuidado todos esos que son tan estrictos y bueno siguiendo con el relato pues empieza dice entonces el 15 entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés no podes ser salvos así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda no pequeña con ellos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión pues venía la cuestión de la circuncisión de la de esa costumbre tan arraigada dentro de los judíos de la ley de Moisés que la tenían tan por aún cuando Cristo ya había venido y había dicho tantas cosas pero aún tenían ahí ese prejuicio ahí arraigado y no había poder humano que los hiciera cambiar de opinión entonces tuvo que venir ¿quién? Pablo y Bernabé para poder tratar esta cuestión la amenaza dice a la iglesia de la unidad de la unidad de la iglesia que enfrentaron los primeros cristianos fue real y difícil algunos cristianos judíos pensaban que la salvación sólo era posible para quienes pertenecían al pueblo del pacto del pacto de Dios y esto implicaba que la circuncisión era un requisito bueno y hoy en día algunas personas el mundo adventista cree que solamente se puede ser salvo estando dentro de la iglesia que fuera de la iglesia no hay salvación no puede ser salvo porque es el cuerpo organizado que Dios ha dejado en esta tierra es la iglesia y no se puede ver como iglesia militante ya se está viendo como iglesia triunfante más no es así los judíos tenían tradiciones muy estrictas dice con respecto a su asociación con los gentiles estas tradiciones se convirtieron rápidamente en un obstáculo para la nueva comunidad cristiana cuando los apóstoles comenzaron a acercarse a los gentiles que deseaban convertirse en seguidores de Jesús debido a que el Mesías es el salvador del pueblo del pacto de Dios como se predijo en el antiguo testamento no se suponía que los gentiles primeramente tendrían que hacerse judíos y luego seguir las mismas reglas del pacto si querían ser salvos entonces era en sí la cuestión que ellos planteaban y luego dice luego nos llama a Hechos del 3 al 22 por el tiempo no lo vamos a leer todo pero vemos como dice y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen bueno Pedro ya lo lleva a esa parte no de la visión que tuvo y Dios dice que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificándose por la fe sus corazones y ahora pues ¿por qué tentáis a Dios? dice poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar o sea ya era una cuestión de que ya les era difícil para ellos esa cuestión de la circuncisión y por qué debían de tentar a Dios poniendo un yugo más difícil a las personas que no estaban ni familiarizadas con ese tipo de cosas antes dice creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos y del mismo modo ellos que ellos entonces toda la multitud cayó dice y ordenaron a Bernabé y a Pablo que contaban cuántos milagros y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles y después que hubieron callado y Zajacobo respondió diciendo varones hermanos oídme dice Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre y estos concuerdan con las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído dice y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre y dice el Señor que hace todas estas cosas bueno estaba citando la escritura del antiguo testamento para que vieran cómo Dios realmente lo que había venido a hacer es a unir a todos a la salvación de todos conocidas son así Dios todas sus obras de la eternidad dice por lo cual yo juzgo que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos de la fornicación y de estrangulado y de sangre dice porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predica en la sinagoga donde es leído cada sábado dice entonces pareció bien a los apóstoles dice y a los ancianos con toda la iglesia elegir a varones de ellos y enviarlos a Antioquía como Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barzabas y a Silas varones principalmente de entre entre los hermanos bueno llegaron al final a un punto de que hicieron estuvieron de acuerdo no todos obviamente porque siempre debió de quedar algunos que no no le gustara las sectas de los fariseos si, si, si estos los que eran más estrictos si, si el problema bueno ya vemos lo que dice pero entonces Pedro, Pablo y Bernabé pronunciaron su discurso bueno lo que estamos el discurso de Pedro aludió a la revelación visionaria que Dios le dio y al don del Espíritu Santo que abrió el camino para la misión a los gentiles y luego Pablo y Bernabé compartieron lo que Dios había hecho le estábamos demostrando con hechos todo lo que Dios las maravillas que Dios había hecho ¿no? y hoy en día no se demuestra con hechos como Dios con este mensaje ha desportado a tantas personas y se han convertido a tantas personas más sin embargo dicen como le decían a Jesús Jesús del diablo esa es obra del diablo o sea por el espíritu de Belsebú se convierte la gente por el espíritu de Belsebú la gente lo deja todo por Cristo se vuelve vegetariano bueno y sigue al Señor y lo entrega absolutamente todo no sé yo hay cosas que que se me escapan un poco un poco del entendimiento ¿cómo es posible que se pueda pensar cuando una persona se convierte y ves que su conversión es genuina es real se puede decir que por el espíritu del demonio esta persona está convertida sus obras los conoceréis cuando ves unos resultados ves que la persona cambia que la persona abraza la palabra y está por las cosas de la palabra lo que la palabra dice y preocupándose por su entrega a Cristo y que Cristo lo cambie eso pues evidentemente no puede venir del lado oscuro así es fijaros que cuando creo que fue David no quiso censar al pueblo entonces vino maldición y bueno vino destrucción sobre sobre su pueblo y justo se paró en la esplanada de Ornán la esplanada de Ornán es donde se construyó el templo el tabernáculo o sea que todos los que estén en el tabernáculo estarán salvos todos los que estén en Cristo estarán salvos es más importante una conversión de calidad que mil conversiones de firmar una hoja entonces por evidentemente por cantidad los evangélicos ganan porque pabellones enteros en un día miles de personas aceptan al Señor y se bautizan por una sesión fuerte sensible poderosa según ellos se bautizan pero ¿cuánta gente en todo el mundo en todo el mundo está aceptando el mensaje de manera genuina? no lo sabemos no tenemos ni idea y mejor no saberlo pero cuando ves dos tres cinco diez de calidad que ves que realmente gente que ha dejado todo como dices ¿no? entonces ahí es donde realmente es la firma del mensaje si hubiera habido solo uno que hubiera aceptado Cristo hubiera muerto por nosotros eso nos tiene que dejar totalmente bueno fuera de juego ¿no? entonces eso es lo que hay que valorar pero si las personas que tienen que valorar esto tampoco están en condiciones pues entonces ¿dónde vamos a llegar? por eso volvemos a lo mismo hay una sola vid pero también hay un solo tabernáculo y hay un solo Elías y hay un solo mensaje sino ¿cómo vamos a poder valorar las cosas realmente? perdemos totalmente la noción no sabemos a qué comparar y en lo que nos pasa a nosotros los hombres somos así sí sí totalmente acá abajo hay algo que nos dice que también es tan paradójico ¿no? ¿alguna vez cambiaste de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente arraigada? ¿qué aprendiste de la experiencia que quizás pueda ayudarte cuando tengas que evaluar nuevamente tu interpretación de alguna creencia? para ellos que no han aprendido así de simple o sea ¿alguna vez cambiaste de opinión? por más que se dicen las cosas por más que se demuestra no hay forma pero aquí ya sabemos cuál es el problema ¿no? los pecados acariciados el no querer que Cristo venga o el mismo orgullo o lo que sea o sea siempre el pecado está implícito cuando tú no quieres hacer algo que es tan obvio y que viene de Dios nosotros tuvimos que hacerlo el día y la hora nadie sabe nos habían instruido a todos así y que esto quiere decir que no se puede saber cuando va a regresar Cristo tuvimos que cambiar ese concepto gracias a Dios después que venía en primavera tuvimos que cambiar ese concepto gracias a Dios bueno pues es lo que nos toca no somos suficientes en nada a veces se dan las cosas por verdades establecidas y hay que seguir indagando y con la ayuda del Espíritu Santo la verdad va saliendo y si eres sincero el Señor te guiará a más verdad y hemos de seguir así siempre siempre por tanto el peor enemigo de eso es siempre ese orgullo por eso si mantenemos algo como tú dices pecados acariciados algo de orgullo dentro estamos listos pero listos para perdición y que el Señor nos mantenga siempre así ahí es decir como bueno dijo Víctor y cada uno tiene su experiencia personal todos hemos tenido que cambiar creencias es decir yo tuve que cambiar la creencia de que no existía Dios a que si lo existía y después más y más cosas y cada uno cada persona si eres adventista si eres evangélico católico ateo budista o lo que seas vas a tener que cambiar pero hay un tema que se comentó el sábado pasado un poco en la escuela sabática y más ángel después lo que es el amor por la verdad ayer hablábamos con mi esposa a veces y la verdad no estamos hablando solo de las cuestiones de una doctrina bíblica de una interpretación profética hablamos de la verdad en cualquier aspecto a veces cuando hablamos de cuando la gente a veces piensa mira tú dile que tal cosa pero por qué le tengo que mentir si le puedo decir la verdad es decir y a veces parece como que mentir decir la verdad no importa da igual y a uno le pasa a veces que todos hemos mentido la lengua la Biblia dice que toda lengua es mentirosa pero no sé creo que uno quiere uno tiende a pensar o yo tiendo a pensar que la mayoría no nos gusta y nos sentimos mal cuando mentimos y si lo hemos hecho pero en cualquier aspecto de la vida a veces ves personas que mira tú dile tal cosa pero por qué pero por qué no le digo la verdad y mejor entonces cuando ya tampoco hay amor por la verdad cuando se puede mentir tanto como decir la verdad y da igual claro es que es difícil aceptar aceptar el mensaje porque el amor por la verdad es la verdad en todos los aspectos intelectuales morales y en cualquier aspecto si esa pared es blanca es blanca y ya está y uno da la vida y uno lo acepta porque es verdad aunque me cueste la vida y ese es el espíritu que aceptar la verdad porque es verdad más allá de las consecuencias claro que las consecuencias aceptar la verdad que es Cristo a la larga son las mejores pero más allá de eso aunque en corto tiempo me pueda ser fatal porque es verdad yo lo acepto y lo sigo y si no hay eso no hay ese espíritu ese discernimiento ese amor por la verdad es que todo es imposible todo es imposible y no haber mensaje en ninguno que vaya bien porque bueno salvo el que es mentira porque realmente el amor por la verdad y la verdad es la ley y son los pecados ecloriciados también es parte de lo mismo así es ya comenzamos otra vez hemos tenido un pequeño problema con el internet y por eso se había ido la señal pero ya lo resolvimos y continuamos bueno ya terminando un poco tenemos la parte del jueves que nos habla de una solución difícil más o menos nos plantea aquí se requería cierto grado de confianza por parte de la iglesia de Antioquía para enviar representantes a Salén a fin de buscar la mejor solución bueno lo que vimos anteriormente para su conflicto sin embargo después de esas horas de discusión entre los apóstoles y los ancianos Jacobo el hermano de Jesús quien parece ser el dirigente de la asamblea tomó una decisión sobre lo que se debía hacer evidentemente el concilio decidió que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo ni obedecer todos los aspectos de las leyes ceremoniales incluida la circuncisión para hacerse cristiano bueno se llegó a una conclusión que fue la conclusión más lógica y la de Dios que tenía que hacerse y al final pues ya vemos que después llamaron a Pablo como el apóstol de los gentiles pues que se dedicó se dedicaba también incluso pero más que todo siempre su evangelio iba orientado hacia los gentiles también nos sigue hablando de bueno aquí de Amós 9.11 y 12 11 y 12 y Jeremías 12 14 al 16 vamos a comentar lo que dice aquí si bien Jacobo dice citamos 9 existen alusiones a la salvación de las personas en otros en otros profetas del antiguo a la salvación de las naciones en otros profetas del antiguo testamento que es lo que dice estos versículos desde el principio la extensión de Dios fue salvar al mundo entero a través del testimonio de la experiencia de Israel eso siempre fue el objetivo de hecho el llamado de Dios Abraham incluyó la bendición para todas las naciones a través de él y sus descendencias abarcó a todo el mundo la condición del Espíritu Santo el ministerio de Pedro y Bernabé y Pablo entre los gentiles y la conversión de muchos gentiles eran evidencias que no podían dejarse a un lado pero hoy en día eso como que esas evidencias de las conversiones como que no va estos testimonios ayudaron a los dirigentes cristianos de Jerusalén a darse cuenta de que muchas profecías del antiguo testamento se estaban cumpliendo en ese entonces de hecho Dios ya había dado leyes que guiaban la presencia de los gentiles en Israel y las restricciones que se aplicaban a ellos Jacobo también se refirió a estas leyes en su decisión resultó obvio para todos que Dios estaba llamando a los gentiles a unirse a su pueblo y recibir la salvación en Jesús la conducción del Espíritu Santo le dio una comprensión más profunda de las escrituras y le reveló verdades cruciales que no habían visto antes en hecho 15 del 3 al 35 relata la respuesta de los creyentes de Antoquía a lo que se decidió en Jerusalén los creyentes se alegraron por ese mensaje alentador porque ya no ya no imponía esa carga porque era una carga lo que estaban tratando de hacer vemos en hechos un poderoso ejemplo de como la iglesia primitiva dice mediante sumisión a la palabra de Dios junto a una mentalidad de amor unidad y confianza pudo evitar bajo la conducción del Espíritu Santo lo que podría haber sido una crisis una gran crisis de unidad cosa que hoy en día dice que nos enseña este relato sobre lo importante que es no solo escuchar lo que otros dicen sino también considerar la posibilidad de que tengan razón incluso cuando lo que dicen no es exactamente lo que queremos escuchar yo no sé tres días seguidos tres preguntas que bueno ya necesita tanta explicación porque ahí mismo están retratados es una pena sí también bueno en la parte del viernes ya para terminar la cita de Elena White nos habla el concilio que decidió en este caso estaba compuesto por los apóstoles y los maestros que se habían destacado en levantar iglesias cristianas judías y gentiles con delegados escogidos de diversos lugares estaban presentes los ancianos de Jerusalén y los diputados de Antioquía dice y estaban representadas las iglesias de más influencia el concilio procedió de acuerdo con los dictados del juicio iluminado y con la dignidad de una iglesia establecida por la voluntad divina como resultado de sus deliberaciones dice todos vieron que Dios mismo había resuelto la cuestión en disputa concediendo a los gentiles el Espíritu Santo y comprendieron que a ellos les correspondía seguir la dirección del Espíritu todo el cuerpo todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto los apóstoles y ancianos hombres de influencia y juicio redactaron y promulgaron el decreto que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas no todos sin embargo estaban satisfechos con la decisión había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad hoy en día pasa también se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas y proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para enseñar que enseñaran el mensaje evangélico desde el principio la iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlos hasta el fin del siglo los lobos disfrazados que venían y metían sus sus cizañas sus doctrinas y sus cosas hasta el catolicismo exactamente los mismos fariseos que llegaron y lo pudrieron todo y aparte es bueno porque ahora es lo que un poco se está abriendo también y se está comentando el tema de lo que es el fin del siglo porque estas cosas también llevan de todo lo que implica el fin del siglo como dice ahí porque esto ha dado lugar a mucha confusión y hay gente inclusive que es un poco increíble que en la iglesia adventista haya gente que cree que cuando aparece Jesús en las nubes se hace el zarandeo entonces hay que estar acá hasta el fin pero el fin del mundo es un poco más amplio que solo la aparición de Jesús en las nubes entonces es verdad que habrá males en la iglesia hasta el fin pero no hasta el día que Jesús aparezca eso está claro y eso es bueno aclararlo porque lleva a mucha gente que se confunde y también se aprovecha para mira hay que estar acá y en un momento todo se separará y ya está pero mientras tanto nada y no estamos en el fin ya estamos en el fin y obviamente el zarandeo se está haciendo y es verdad que en el pueblo de Dios hay tribu y cizaña todavía pero llegará el momento que no la habrá así es sí 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 la verdad es que cuando tú tienes las cosas ante tus ojos o sea lo ves porque lo ves claramente por mucho que te hagas el longui como dice o por mucho que te hagas el ciego pero lo ves porque es así y más sin embargo decides hacer la tuya pues qué más puede hacer Dios ¿no? o sea si tú ves la verdad si tú ves que es así y te cierra los ojos a decir que no ¿qué puede hacer Dios? pues dejarte solo si el mismo está presentando estas evidencias claro el mismo lo está presentando dejarte en tinieblas es que no hay no hay no hay otra no hay otra forma ¿qué más puede hacer Dios? no es bíblico porque el mismo el mismo te lo está mostrando ha quitado su mano para que lo vea sí, sí, sí ha quitado el velo cuántas veces el lenguaje lo comenta como el Señor quita su mano para que se descubran nuevas verdades pues hoy está haciendo lo mismo por eso decir no, es que esto no es bíblico pues es ir contra el mensaje que Dios mismo está revelando está permitiendo que hoy se conozca y ahí entra pues todo entra lo de los seis mil años entra lo de Ron Wyatt y tantas cosas que este ministerio está está predicando compartiendo que la iglesia no acepta no, no, no y esto es terrible y es la iglesia de Dios en cambio se revela contra se levanta contra los mensajes divinos bueno pues entonces háganselo mirar señores no queda otra Dios no puede hacer estoy buscando una cita que aquí Dios ha dado un mensaje y ha dado un mensaje mediante siervos escogidos ¿no? pero la gente no quiere no quiere dejarse bueno no quiere dejarse con lo que hablábamos con Cornelio pues Cornelio ya era instruido por Dios pero había una parte que le faltaba y esa parte que le faltaba pues Dios envió a Pedro para que se la diese y a veces pues claro Dios no da no lleva hacia esa verdad y generalmente esa verdad va siendo revelada por un por un mensaje alguien un ministerio que lleva un mensaje ¿no? y pero la gente generalmente tiene ese orgullo y ese egoísmo de individualmente pues yo busco y hago la mía y ya está y por eso hay tantas que la tierra plana que esto y lo otro bueno es que yo tengo que buscar eso y se van por fábulas y por cosas extrañas ¿por qué? por no querer dejar que el Espíritu Santo sea quien lo guíe hay una cita que dice aquí dice cuando intentáis abriros camino independientemente los ángeles celestiales son rechazados y se retraen de vuestra presencia con pesar dejando dejándoos luchar solos una cita muy dura pero es así cuando Dios nos da nos muestra y nos da la verdad y nos da el camino que debemos de seguir y nosotros aún así no, no quiero y quiero hacer la mía ¿qué pasa? los ángeles de Dios dice se alejan de nosotros porque han sido rechazados porque han estado ahí intentando 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 que tú te convenzas ¿y qué hacen? con pesar se van de tu presencia y te dejan luchar solo y dime tú ¿qué harás luchando solo? si aún cuando están contigo y Cristo está contigo te cuesta mucho seguir adelante cuando no hacemos lo que Dios quiere luchar solo es para hundirse totalmente así es sí, sí hay que tener siempre en cuenta quién está representando a Cristo en cada momento de la historia fíjate cuando vienen los tres mensajeros a Pedro tres y le dicen levántate y desciende a Pedro ¿quién se va a levantar y va a descender? Cristo, ¿verdad? estaban firmando a quién estaba representando Pedro en ese momento y luego todo lo que hace de dirigirse a los gentiles etcétera, etcétera ¿no? o sea la Biblia marca a cada profeta poniéndole en el lugar que Cristo estuvo ¿eh? recordad que Cristo dice que aún cosas más grandes que estas haréis ¿no? o sea que hay un momento en la historia en cada momento hay alguien hay un mensaje hay un grupo que está representando a Cristo en la tierra y ese es el espíritu del tercer Elías que ha estado durante toda la historia como vimos así es que Dios nos ayude a ver las cosas como debemos de verlas ¿no? y a hacer lo correcto porque es lo correcto o sea porque Dios lo ha mandado así y porque tiene que ser así como dice el dicho ese que en guerra avisada no muere soldado avisados estamos de todo lo que bueno no sé yo por allá lo escuchaba en guerra avisada no muere soldado avisados estamos Dios nos ha dado todo aquí en la palabra de Dios para saber que es lo que viene ¿no? y para que estemos pendiente velando para que no nos agarre por sorpresa y única manera la única manera es haciendo su voluntad leyendo la Biblia orando y que el Espíritu Santo nos siga guiando hacia esa verdad hacia ese mensaje y que nos siga dando la humildad que tenemos para aceptar todo lo que lo que Dios nos manda así que vamos a terminar con una oración Padre nuestro que está en el cielo Señor Santo glorificado y bendito sea su nombre gracias Señor le damos porque sabemos que su palabra es eficaz Señor su palabra es cortante y su palabra hace que nuestros pensamientos Señor se pongan a reflexionar y a ver realmente el camino que estamos siguiendo en sus manos de amor estamos Señor porque sabemos que somos débiles sabemos que tenemos nuestras luchas pero que si hacemos su voluntad Señor si cada día decidimos andar con usted usted nos ha prometido Señor de que no nos va a dejar solos y que tendremos la victoria guarde Señor de su pueblo de todas aquellas personas que lo están necesitando de todas aquellas personas que realmente quieren hacer su voluntad que usted los pueda guiar hacia la salvación ayúdenos a ser instrumentos para que otros puedan venir a poder entender este mensaje Señor y a poder seguir extendiendo el mensaje a todas las personas que lo necesitan quédese con nosotros y todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús contra nuestros pecados amén Amén Amén